Muy bien. Lucas, no voy a decirte una palabra. Mira tus uñas y dime francamente cómo están. Ritias, quirusas. Seguritas se me ensuciaron. En la calle cuando venía para acá. Ve a lavarte las manos. Muy bien. ¿Te sucede algo, Polita? Los zapatos, maestra, son nuevos y me aprieta. Es que come tanto que ya están engordando los pies. ¿Cómo va ese catarro, Damián? Se me fue. Claro, apenas los microbios te vieron la cara, salieron corriendo. Como lo que veo, hoy vienes desatada. Compórtate. La maestra se enojó conmigo de a mentiritas. ¿Es usted el portero de esta escuela? Para servirle. Quiero ver a la señora Caradura. ¿De parte de quién? Soy la inspectora escolar. ¡Ay, ya salte, mugre cochina! ¡Ah! ¿Quién anda ahí? ¿Cómo nos fue a tocar justamente Severina Estudillo? Don Joaquín, avísele a la maestra Lupita que esté prevenida. Después del recreo, llevaré a la inspectora a su grupo. Sí, señora directora. Confío en que sus apacibles palomitas se comporten como Dios manda. Don Joaquín. Haga pasar a la inspectora. Pero ojalá que sus pequeños traviesos no me hagan quedar mal. Buenos días, señora Estudillo. Buenos días, señora Caradura. Para su información, fui directora del afamado instituto Estudillo, de mi propiedad. Pero lo vendí. Y ahora soy... inspectora escolar. Por favor, tome asiento. Prefiero empezar con la inspección de inmediato. Como usted diga. Nuestra escuela marcha a la perfección porque mi lema es disciplina. Ante todo, disciplina. Su comentario me agrada. Empezaremos por las instalaciones. Adelante. La directora me mandó a avisarte que después del recreo, pasará la inspectora a tu salón. ¿Una inspectora? Sí. La señora Estudillo. Tranquila, hija. Yo sé que tienes todo en orden. Pero prepárate, por si las moscas. Venga, maestra. La paloma está allá adentro. Ayúdela. 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 Pero ¿cómo se metió? Ayúdela. Ayúdela. Pobrecita. Ayúdela. Ayúdela. La tengo, la tengo. Ayúdela. Ayúdela. Tómala con mucho cuidado y regrésate a tu salón. Ayúdela. 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 Gracias por salvarla. Ya eres libre, palomita. Ayúdela. Cerraré la ventana para que no se meta otra. Ayúdela. 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 Vivan los niños de México y de todas partes. Desde armas, tan solo hubieran juguetes. Seguramente todo marcharía mejor Observe la pulcritud de los baños ¿Y esto? El agua sale de aquel baño ¡Joaquín! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vente, mi pediaco! ¿Qué explicación puede darme de eso? No entiendo Me aseguro que esta mañana todo estaba en perfecto estado ¿Y el inodoro dónde está? La única explicación que le encuentro a esto es... ¡Un ladrón! ¡Sí! ¡Un ladrón se lo robó! ¡No! La palomita ya comió el pan que le dimos y bebió agua Ahora ya está tranquila ¿Qué hacemos con ella nuestra? La vamos a dejar en libertad ¡Ahí va! ¡Aquí va la palomita! Mis amores, ahora vamos a jugar a la papa caliente ¡Sí! ¡Hagan una rueda! ¡Esta puede ser la papa caliente! ¡Listos! ¡Ahí va esta papa caliente! ¡Dime qué empieza con la H o te quemarás por siempre! ¡Helado! ¡Hiervas! ¡Elefantes! ¡Donde! ¡Elefante no va con H! ¡Vamos a darle palma por burro! ¡Es inconcebible! ¡Realmente inconcebible! El plomero ya está reparando la fuga de agua Don Joaquín ¿Ya encontró usted ese inodoro perdido? Todavía no, señor Pues le hago a usted responsable Encuéntrelo y dé con el ladrón ¿Y cómo voy a sacarme este excusado infernal? ¿Qué pasó, maestro? ¿Ya quedó? No pasa la vez, lo maná Voy a pagar el... ¡Una paranda! El toque favor Saquen sus cuadernos y copien el tema de la composición Las travesuras del viento ¿Sí, Ángel? No entiendo ni mi papá Qué brutos son algunos Imaginen que ustedes son el viento ¿Qué dirían? Por ejemplo, yo soy el viento Mi padre es el cielo Mis hermanas las nubes ¿Entendieron? Sí, maestra Después describan qué travesuras puede hacer el viento Tirar el sombrero de una persona O borrar los papeles que están sobre una mesa ¿Qué pasó, Damián? También se va el huracán y tira las casas Y toda la gente queda toda apachurada Y sus parientes llegan tarde No, no, Damián Dije travesuras, no desgracias Ahora escriban en silencio Maestra Se me cayó el agua Me apuedo recogerla Está bien Pero sin hacer ruido Gracias ¿Qué es lo que hiciste? Es una travesura del viento Vino Y le quito los zapatos a la gordis ¡Sus! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ahora pasaremos al salón de segundo grado. Para ese grupo, solo puedo tener palabras de elogio. No, no, no. ¡Pueden sentarse! Maestra, la señora Estudillo es la inspectora escolar. Encantada. La señora directora ha elogiado mucho a su grupo, señorita. Yo estoy muy orgullosa de mis niños. Día a día se esfuerzan por aprender. Eligió un buen tema para estimular la imaginación de sus pupilos. La maestra... ...siempre se ha guiado por mis consejos. Me gustaría escuchar algo de lo que han escrito... ...estos jovencitos. Comencemos por... ¡Ti! ¡Tu nombre! Santiago, el de Roma. Pasa al frente y lee tu composición. Yo soy el viento. Mi madre es la montaña. Tengo un hermano que es el lucero... ...y el cóndor es mi amigo. Muy bien. A ver... ...tú, jovencito. Me llamo Damián Bravo. Soy el viento travieso. Ayer empujé una maceta desde un balcón... ...y le partí la cabeza a un señor. Una composición un tanto violenta. Vuelve a tu lugar. Ahora... ¡Tú! Me llamo Lucas Batalla, señora. Yo soy el viento. Tengo un primo que se llama José. ¿Por qué se ríen, papacitos? Me temo... ...que este niño... ...no ha interpretado el tema correctamente. Yo también lo sospecho. El primo de José... ...puede sentarse. Hasta que de encuentro, señorito... ...se me andaba haciendo ojo de hormiga. Le traje su tecito de tila. Porque al rato le toca la clase... ...con las amenazas de segundo. ¡Ya no soporto más! Tiene que saberlo, pancha. Necesito que me ayude a quitarme esto. ¡Ay, más bendita sea el purgatorio! ¿Y cómo me tiró la pata ahí? ¡No hagas preguntas! ¡Y ayúdeme a liberarme de este infierno! ¡Ay, pancha! ¡Ay, pancha! ¡Ay! Ya en la playa soy la dulce acaricia de las palmeras. Muy bonita composición, damita. Pasa a tu lugar. ¡Ahora! ¡Pasa al frente! ¿Qué esperas, alumna? ¡No puedo pasar al frente! ¿Por qué no puedes? Porque me robaron mis zapatos. ¡Aaah! ¡Viva los niños de México y de todas partes! ¡Aaah! ¡Mi zapato! ¿Quién me robó mis zapatos nuevos? ¿Este es el grupo que tanto elogió, señora directora? Le aseguro que jamás había ocurrido esta clase de accidentes. ¡Quiero que en este mismo instante se levante el culpable! ¡Su maestra ha dado una orden! ¡Estamos esperando! ¡Fui yo, maestra! Marisol, ve de inmediato a la dirección. Creo que ya he visto suficiente. Señora inspectora, le ruego que no se vaya con esta mala impresión. Denos la oportunidad de demostrarle que las cosas no son como aparentan. Váñame, Palomita. Otra vez castigada. Soy una víctima de la injusticia humana, don Joaquín. ¡Ja, ja, ja! Víctima tú, por Dios. ¡Don Joaquín! Venga un momento. ¡Dale, duro, pancha! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Ay, maestra verruguita Han pasado una serie de acontecimientos en la escuela Que han puesto de cabeza a la inspectora Está que truena como chinampina Ya viene para acá ¿Qué? ¿Qué? La señora Caradura le pidió a la inspectora Que le diera la oportunidad de demostrarle Lo buenos que son los niños ¡Ya vienen! ¡Prepárese! ¡Ya nos cayó el chahuizle! Buenos días Niños, a sus lugares Buenos días Mucho gusto Niños, niños ¡Vamos a cantar! ¡Estrellita! ¡Preparados! Estrellitas, ¿tú que estás? En la oscuridad Cuando el sol se va a dormir Tú comienzas a lucir Viva, viva, viva los niños Que pintan con promesas de alegría al corazón Viva, viva, viva los niños Y viva la inocencia de su mundo único Entre fantasía y realidad Puede que la estrella alcanzar Entre sueños de colores Escribete y activa lo que nadie puede imaginar